Un ciudadano americano y guerrero es el estado donde a gusto se pasea cuando baja pa' su rancho De quien trabaja se supera, muy buena vida le espera el compás sabe moverse para llenar su cartera yo no se a que se dedica ni diré aunque lo supiera el golpe sencillo y humilde no hace menos a nadie porque la vida da sorpresas algún día puede ser grande si eres pobre puedes ser rico pero pa' eso hay que chingarle Ya se hizo amigo del diablo por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres así la vida disfruta gozando de los placeres con Panayki de la Quiringu Pan La marca no hace el hombre al hombre lo hacen los hechos pa' que quieres ropa de marca si en la bolsa no traes un peso no presumas lo que tienes lo que es falso se ve de lejos De Texas hasta guerrero cortito se hace el camino ya me miré allá en el rancho con mujeres, whisky y amigos que la banda suene y suene que esta noche no dormimos y si les gustó Y si te gustó suene Gracias por ver el video.